Tu agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y lo siento Que han pasado muchos años Que si no te quiso, que si no te quiso Que si no te quiso, que si no te quiso Que si no te quiso, que si no te quiso Al principio un poquito me buscabas Que esta marca de la vida me consola Que si no te quiso, que si no te quiso Que si no te quiso, que si no te quiso Solo han sido tres semanas y lo siento Que han pasado muchos años